Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Hoy aprendiendo más de finanzas. Elisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Qué gusto verte. Igualmente. Hoy estamos con un clima fabuloso. Ay, sí. Como que está en el punto perfecto que no te mueres de calor y tampoco hace frío. Bueno, no me vas a creer que yo prendí un poquito la calefacción en mi habitación porque estaba como que muy fría. De ti sí lo creo. Yo prendería el clima o algo así. Hoy estamos contentos y tenemos mensajes y saludos. ¿A qué número nos pueden escribir? Ok, nos pueden llamar 826-114-1555. Esperamos sus mensajes. Voy a tratar de decirlo. 826-114-1555. Muy bien. Tenemos saludos de Lidia. Ella escribe, me encanta el programa. Ay, gracias. No, saludos a Lidia. O sea, a Yaret de Irlet Alemán. Gracias, Irlet. Menos mal que tengo a Elisa aquí. Nos encanta que no sea. Este sí espero hacerlo bien. A ver, dale. Mario Eugenia Ruiz dice, hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir esta información que será de gran ayuda para los que están en algún proyecto por realizar. Son ideas nuevas para tener una base personal. Saludos y bendiciones para ustedes que hacen posible esta información. Las veo y escucho desde Sonora. ¡Ay! Bueno, saludos hasta Sonora. Gracias por sintonizarnos. Yo quiero saludar a un alumno. Saluda. Mis alumnos siempre serán mis alumnos. Él se llama Edward Gómez de Venezuela. Está en Niruguay, Aracuy. Y quiero enviarle un cariñoso saludo porque nos vio la semana pasada. Así como mi mamá, la señora Trina, les envió saludos y cariños a todos en Venezuela. Ay, pues sí, un abrazo desde aquí de México hasta Venezuela. Gracias por sintonizarnos cada que ahí tienen oportunidad de vernos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, el tema de hoy, el tema de hoy es un tema que para comenzar ya hemos tenido las bases en otros programas. Sí. Ya hemos tratado sobre finanzas personales y cómo hacer tu presupuesto mensual. Pero es un tema que como dijo Yaret, se debe de enseñar, se debe de compartir, repasa. Se debe de repasa. Así que bueno. Y así como las personas necesitamos salud, nuestras finanzas también requieren una vida saludable. Por eso hoy hablaremos de 12 consejos para finanzas saludables. Muy bien. El consejo número uno. ¿Cuál es el consejo número uno, Thais? Traza tus metas financieras. Uy. ¿Qué es una meta? Bueno, sí, ¿qué es una meta? Comencemos por una meta. ¿Qué significa eso? Una meta es un objetivo. Es vislumbrar hacia dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar. Y entonces, si hablamos de meta financiera, sería, por lo tanto, hacia dónde queremos llevar nuestras finanzas. ¿Y qué beneficio tiene eso de trazar bien tus metas financieras? Significa que vamos a canalizar la fuerza del dinero. Si vamos a comprarnos una casa, si vamos a comprarnos un carro, si estamos ahorrando para los estudios de nuestros hijos, si estamos ahorrando porque queremos tener una vejez asegurada. Claro. Entonces, debemos saber para qué vamos a usar el dinero y cómo lo vamos a ahorrar. Porque si vamos a utilizarlo o lo necesitamos prontamente, pues no lo vamos a colocar a un plazo fijo por mucho tiempo. Claro. Y parte de esto va unido con el punto número dos, que es crear e implementar un presupuesto mensual. Tomar en cuenta que no todos los meses son iguales. Por ejemplo, aquí en esta área donde vivimos, la luz tengo entendido que es bimestral. Entonces, pues no vas a planificar igual cada mes, al igual que las colegiaturas, las matrículas y cosas así que no necesariamente es un gasto mensual, pero sí ir separando cada mes para esos. Elisa, ¿sabes qué me pasó en diciembre? Entre tanta cosa, entre tantos villancicos y tantas comidas sabrosas, olvidé anotar. Y cuando anoté ahora en enero lo que había gastado, me asusté. Porque a veces nosotros no anotamos. Estoy hablando post-mortem. Imagínate lo bueno que sería anotar antes. ¿Qué significa anotar antes? Hacer un presupuesto. Y recordemos que ya lo hemos visto, el 50-30-20, y si no saben qué es, en los programas anteriores, vayan. Tenemos que decir, vamos a colocar la cajita. Sí, vamos por ahí en la descripción, para que ustedes vean cómo elaborar ese presupuesto. Así que ahí los dejamos con esa espinita para que vean los programas anteriores. El número tres. ¿Qué hará un cochinito allí? Ahorra, Elisa, ahorra. Ahorra. Y la palabra ahorro implica muchas cosas. El ahorro no solamente es colocar dinero en una alcancía o en un banco. Ahorrar es usar eficientemente los recursos, los servicios. Apagar luces. No gastar tanta agua. Disminuir algunos gastos que estamos haciendo y son innecesarios. El ahorro es útil, es sano, es fabuloso, nos engorda el bolsillo y nos da paz. Porque cuando tenemos un colchoncito de ahorro podemos estar tranquilos, que ante la incertidumbre pues hay un punto donde tomar. Y justo con ahorra lo que vimos, creo que fue el programa pasado, ¿verdad? Sí, hemos visto varios programas de inversión. Sobre inversiones. Hay que invertir. E inversión no necesariamente es me voy a ir a Wall Street a meter dinero y comprar acciones de, no sé, marcas prestigiosas. Pero puede uno invertir en cosas como fondos de inversión, en tus Afores, cosas que al final te van a dar una ganancia quizás a largo plazo y que no tienes la tentación de sacar ese dinero del cochinito, ¿no? Ahí abrirle huequito al cochinito y gastarlo. Entonces, hay que ver cuál es tu mejor forma de invertir. Igual, si tienes dudas, mándanos mensajito. Por ahí te podemos pegar la liga del programa sobre inversiones y dónde invertir. Los programas. Hemos hecho varios. Sí, cierto. Muy bien. Continuamos con tener un fondo de emergencia. Hace poco decía, oye, mi hijo estaba prendiendo el boiler y se quemó. Y me dicen, mamá, hay aquí una crema para las quemadas. Y dije, no tengo un botiquín de primeros auxilios porque, bueno, no lo he hecho. Tengo una cosita muy sencillita. Pero sí es bueno tener un fondo de emergencia porque cuando tienes una emergencia no puedes salir corriendo a buscarla. Ya deberías estar en tu casa. Así mismo pasa con las finanzas. Debiéramos ser previsivos. Y antes de que suceda una emergencia, nosotros prever ahorrar. Las recomendaciones que dan los expertos es que pudiéramos tener el equivalente de tres a seis meses de salario. Sí, yo estaba justamente escuchando un podcast al respecto y decía la experta que son seis meses. Había escuchado yo tres. Pero ella dice, no, seis meses y si puedes más, más. Sí, claro, corrijo, no es salario de gastos. Haces tu presupuesto y lo que queda de los gastos lo guardas, lo ajustas, que ese sea el dinero para el fondo de emergencia. Intocable, como si no existiera. Sí. Y esto aplica no nada más para... Ay, se me estaba ya yendo el avión. Este fondo de emergencia aplica también para las empresas. O sea, no nada más personalmente, sino a nivel empresarial. Por eso es que muchas empresas tuvieron que prescindir de empleados porque no tenían un fondo de emergencia. Sí. Y qué bueno enseñárselo a los niños, ¿verdad? Ay, sí. Seguimos. Entonces, liquida tus deudas. Que este año uno de los propósitos sea deshacernos de las deudas. Qué pesado. Por eso está la imagen ahí de un monito cargando algo muy pesado es tener deudas. Entonces, también hemos hablado de cómo ir liquidando deudas. Creo que era de los primeros programas de que cómo las deudas que te generan mayor interés tienes que irlas, pues, deshaciendo lo más pronto posible y dar prioridades. Pero bueno, esperemos otro programa hablar sobre las deudas. Creo que es un programa... Oye, sí. Y estaba pensando el siguiente punto que también debiéramos hacer un programa de... Aumentar la protección. Y eso se refiere a los seguros. Algunos somos como reacios a los seguros y decimos, no, pues el seguro es de repente para aquellos que tienen mucho dinero. Pero resulta que el seguro es bien importante porque nos protege cuando tenemos un accidente, no le dejamos los problemas a un tercero, sino nosotros asumimos la situación antes de que se nos presente. Claro. ¿Y qué tipo de seguros? El seguro del automóvil que sea de una buena cobertura. Así es. Tanto a terceros como para los que van en tu carro que tengan asistencia médica. El seguro de vida para que Dios no quiera y dejes a tu familia, no la dejes desamparada. El seguro de gastos médicos mayores. Así es. Imagínate cuánto es pagar la hospitalización en cuidados intensivos. Hace poco escuchaba de un seguro, perdón, Elisa, sobre cuando tienes una emergencia tenías derecho a una ambulancia, al servicio de una ambulancia una vez al mes. Y yo pensaba, bueno, pues yo en todos estos meses no me he enfermado. Pero ¿qué pasa si sucediera? Claro. Una persona que vive lejos de un hospital, de una clínica, qué bueno que pueda contar con un seguro como este. Así es. Así que averigüen bien, asesórense y creo que si ustedes quieren aprender más sobre eso pónganos ahí en los comentarios para checar con la producción. Número ocho. Busca incrementar tus ingresos. Y muchas veces la forma de incrementar los ingresos es ahorrando, como ya lo habíamos mencionado, reduciendo tus gastos. Pero a veces simplemente es, pues, un emprendimiento. O desde casa, un pequeño emprendimiento. ¿Qué puedo hacer ahora que todo es a domicilio? O quizás trabajar un poquito de horas extras. O si hay algo que sé hacer. Claro. Si sé hacer una crema. Si sé algún plato de comida. Bordar. Bordar, cocer. Tantas cosas. Y ahora, Elisa, con este tipo de trabajo en casa que estamos haciendo, se expanden las probabilidades de que nosotros podamos crecer en lo que hacemos. Y el número nueve es, piensa antes de gastar. En diciembre, eso. Ella cierra los ojitos porque resulta que nos pasa, nos emocionamos, nos dejamos llevar por los sentimientos, por algo que nos gusta, y gastamos sin pensarlo. Hay que controlarse, controlarse. Lo necesito. Diría Mary, cuando me hace el pling. Hay que hacer una lista antes de comprar. No hay que ir a comprar con hambre, ¿ok? Pensar antes de gastar. Seguimos el número diez. El número diez es, utiliza todas las herramientas financieras a tu favor. ¿Qué quiere decir eso? Si por alguna razón tuviste que pedir un préstamo, analízalo bien, checa la tasa de interés, checa cuándo son las fechas de corte, y no te metas en complicaciones financieras que en lugar de ser un beneficio, te van a traer, pues, dificultades. Así es. Las herramientas financieras, también, como las tarjetas de crédito, que también hemos hablado al respecto. Por ahí también les vamos a poner, si gustan, en los comentarios los programas en esta semana. Igual, son herramientas que puedes usar a tu favor para apalancarte, para financiarte en situaciones de emergencia. Muy bien. Me encanta el once. Para eso estamos. Para eso existe Aroma Negocio. Buñito. Estamos aquí para ayudarte. Tenemos una Facultad de Negocios. Estamos acá en este programa. Estamos los profesores de esta universidad siempre dispuestos a trabajar en equipo contigo para que puedas aprender. Escríbenos al 826-114-1555 cualquier duda financiera que tengas y te vamos a ayudar a trabajar en equipo. No estás solo. Podemos ayudarte con tus finanzas. Claro que sí. Así que... ¡Equipo! ¡Ay! ¿Y el número doce? El número doce. No dejes de aprender. Todos estamos aprendiendo. Creo que en la vida mientras que respiremos y podamos estar en este mundo nunca dejaremos de aprender. Así que no importa que tengamos tres, cuatro, cinco doctorados siempre seguiremos aprendiendo. Así que... La mejor actitud. Investiga. Ahorita hay tanto material al que puedes acceder. No dejes de aprender. Así es. Y nos quedamos con... Nos quedamos con un versículo que escribió Pablo en el capítulo 13 de Romanos versículos 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada. Nadie... A nadie nada. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Qué bonito! Hermoso, Elisa. Tenemos que cumplir con los hombres y por supuesto con Dios. Claro que sí. Debemos amar a las personas pero sobre todo debemos estar conscientes de que cuando hacemos las cosas bien honramos a Dios. Y tener un buen presupuesto también honra a Dios. Así es. Y bueno, hemos cumplido la ley. Sí. Nosotros cumplimos también con nuestras finanzas. Y si amamos al prójimo, que el amor que nosotros aquí intentamos expandir hacia ustedes les llegue. Quédense con nosotros. La siguiente sección va a estar muy buena. Quédense aquí en Aroma a Negocios.